Masterchef ya casi llega a su recta final y son varios los comentarios que ha generado en redes sociales. Mucha gente está comentando que quizás Dominuca Duque se haya vuelto la preferida de los jurados, pues sigue en competencia y además de eso, no le hacen unas retroalimentaciones tan fuertes como se la dan a los demás compañeros, como recientemente se la hicieron incluso a Juan Pablo Llano, como se la han hecho a Katherine o a otros. Realmente dicen que Dominuca podría ser la ganadora porque es la que recibe mejores comentarios, la que le pasan más cosas. Únicamente Jorge Raos una vez le dijo que tenía suerte, pero lo cierto es que Dominuca va viento en popa para la final y pues no ha recibido comentarios tan negativos como sus demás compañeros y dicen que esta podría ser la favorita y la ganadora de Masterchef. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Dominica debe ser la ganadora de este programa? ¿Será que es la que mejor hace los platos? Por supuesto comenten y compartan nuestro video.